Jaime del Burgo ha desaparecido en las redes sociales, así como me escuchas. Jaime del Burgo no está más en redes sociales. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Quien aparentemente iba a poner en jaque a la monarquía presentando pruebas de la presunta infidelidad de la cual él fue parte con Leticia, ahora ha desaparecido totalmente. Finalmente, quédate para que sepas qué es lo que está sucediendo según información que nosotros estamos manejando acá. Ahora, vamos a ver por ejemplo su cuenta de Twitter. Ha desaparecido totalmente, han desaparecido los tweets, ha desaparecido la fotografía de perfil y solamente está, bueno, esta rara foto que no alcanzo a distinguir qué puede ser, pero es un ojo, qué sé yo. Sin embargo, no hay nada. Alegan que podría ser zarzuela que está ejerciendo algún tipo de presión, de censura. Y también podría ser una campaña de intriga, porque pronto va a salir su libro. Bien, vamos a leer un artículo que aparece y que trata de explicar esta situación y que yo voy a compartir con ustedes en este preciso momento. En torno a Jaime del Burgo. Dice, zarzuela destruye a del Burgo, el amante de Leticia, desaparece. Último mensaje. Adiós. Vamos a ver de qué se trata. Jaime del Burgo se desintegra. Jaime del Burgo se desintegra misteriosamente durante el plazo de 48 horas que dio a Casa Real. Él dura 24, ya no está. Jaime del Burgo ha desaparecido, o lo han hecho desaparecer. Se ha desintegrado, evaporado o suicidado en redes en un momento muy delicado. Este lunes 4 de marzo, el ex amante de la reina Leticia, la persona que ha sacudido los cimientos de la Casa Real, como no había sucedido en los 10 años de Felipe, había colgado un último tuit amenazador. Se dirige o se dirigía exclusivamente a dos cuentas de Twitter oficiales, la de Casa Real y la del presidente de gobierno. Del Burgo mantenía bloqueadas las respuestas en Twitter. Nadie podía escribirle ni interpelarlo, pero dio un plazo de 48 horas a dos instituciones oficiales, Zarzuela y Moncloa, para enviarle cualquier pregunta o reproche. El plazo acababa esta noche de martes a miércoles, pues el ultimátum a Felipe y Leticia nunca llegará a cumplirse porque Del Burgo se ha fundido. Ya no existe, ni en Twitter, ni en Instagram. Fulmina. Bueno, efectivamente, acabamos de ver que ya no está, por lo menos en Twitter, acabamos de comprobar que el tipo ha desaparecido completamente, como por arte de magia. Yo no sé si se trata de algún tipo de presión ejercida hacia su persona, o tal vez de algún tipo de estrategia de intriga, porque marquetero es el tipo, o sea, sabe cómo vender. Y tal vez luego reaparezca, pero ya con el peso de las pruebas que nos ha prometido anteriormente. ¿Qué más dice? El plazo acababa esta noche de martes a miércoles, pues el ultimátum a Felipe y Leticia nunca llegará a cumplirse porque Del Burgo se ha fundido. Ya no existe ni en Twitter, ni en Instagram. Fulminado. Es el precio de poner un ultimátum, una cuenta atrás, un reloj a Zarzuela y Moncloa. Es decir, al CNI, al ejército y a la policía. Pretendía humillarlos. Y quien ha quedado humillado es él, borrado del mapa, adiós Del Burgo, cancelada totalmente su cuenta de Instagram y borrado todo el contenido de su cuenta de Twitter. No queda ni una sola foto, ni un solo mensaje de Jaime Del Burgo. ¿Con un matiz? La cuenta de Twitter sigue, pero sin nombre, solo una letra, J, y sin foto. Con una imagen en negro, del Burgo fundido a negro. Da miedo. Ahora, esta imagen que aparece en el fondo, esta de acá, sí que me parece un poco intrigante, porque es como que fuera parte de una imagen más amplia, pero que no la muestra, que no se puede ver, no alcanza a verse. La cuenta se ha quedado solamente en una J. Lógicamente se mantiene la cuenta, no es que la cuenta haya desaparecido. La cuenta se mantiene. Es Jaime Del Burgo. Pero, definitivamente, pues ya no hay ningún mensaje, no hay nada. Solo la J. ¿Qué más dice entonces el artículo? Este Twitter parece la marca de un cadáver, como aquellas siluetas que la policía dibuja en el suelo con la forma que ha quedado el cuerpo de una persona asesinada, sin el rastro de él. Es evidente que no se trata de la muerte física del excuñado de Felipe. Es el hijo de un poderoso expolítico del PP y miembro de una familia navarra multimillonaria. Pero se parece mucho a su muerte civil. Camilo Villarino, nuevo jefe de la Casa Real, ha acabado con los tres Jaimes que hundieron a Felipe. Su predecesor, Jaime Alfonsín, incapaz de gestionar la crisis, el periodista Jaime Peña Fiel, despedido y que nunca más ha hablado de Del Burgo, y ahora el tercer Jaime, Del Burgo, volatilizado. Tres cadáveres y que no parezca que están muertos. Un trabajo muy profesional. Vemos que aquí el autor de la nota atribuye a Casa Real la desaparición de Del Burgo. No explica exactamente cómo podría haber sido, qué tipo de presión habrían ejercido, pero de hecho, si es que ha sido esta desaparición producto de algún tipo de presión o acción coercitiva, pues lo han hecho muy bien, porque el tipo ha desaparecido. Yo creo que particularmente no ha habido un trabajo acá de depresión de parte de la Casa Real. Yo creo que todo esto es una estrategia de marketing, porque el tipo va a presentar algo. Yo creo que es así. Pero bueno, continúa la nota. Tres cadáveres y que no parezca que están muertos. Un trabajo muy profesional. No, este es el nuevo responsable de Casa Real, si no me equivoco. ¿Y qué más dice? La información. Lo que le ha pasado a Del Burgo recuerda a lo que le hicieron a David Roca Solano, el primo de la reina que escribió un libro brutal, Adiós Princesa, donde revelaba trapos sucios y esqueletos en el armario de Leticia y los Borbones, especialmente aspectos delicados como el aborto de Leticia, los intentos de Felipe de borrar pruebas o la responsabilidad de Leticia en el suicidio de Erick. De esto ya hemos hablado, además. De esto hemos hablado en el libro, si ustedes son nuevos en el canal, pueden darse una vuelta por el perfil del canal y buscar en el playlist el libro completo Adiós Princesa, en donde David Roca Solano explica de una manera muy inteligente, muy articulada y muy bien escrito cuáles fueron los entretelones del primer encontronazo entre los Ortiz Roca Solano y los Borbones, cuáles fueron las dinámicas que empezaron a cambiar dentro de la familia Ortiz Roca Solano producto de esa inexperiencia en el trato con la familia real. Entonces, eso lo narra de manera muy prístina David Roca Solano, lo explica muy bien y además explica estos elementos, el aborto de Leticia, para el cual además muestra una prueba contundente, las facturas que quedaron de la clínica Dator, producto de esa experiencia, de esa muerte, básicamente, y luego también explica los intentos de Felipe, en realidad de la pareja, por borrar todo tipo de pruebas al respecto. Y también le atribuye a Leticia la responsabilidad por el suicidio de su hermana, una responsabilidad por acción, tal vez, y sobre todo por omisión, porque nunca la pudo defender de toda la presión mediática que se ensañaba con ella. Y ella no podía no podía manejarlo, no podía sostenerlo. David Roca Solano desapareció después de una sospechosa condena penal a prisión e inhabilitación por un caso muy raro y menor cuando ejercía de abogado. No se ha sabido nunca más de él, ni entrevistas, ni redes sociales. Emblao ha intentado durante años ponerse en contacto con el primo de Leticia a través de familiares y no ha sido posible. Todos callan, se ha volatilizado. Delburgo sigue el mismo camino y para más ridículo antes de culminar el plazo de 48 horas que él mismo de manera pública y presuntuosa había dejado escrito. Este es el rastro de su último tuit y este es el tuit al que están haciendo referencia. La vamos a leer. Responderé a todas las preguntas, comentarios, reproches que Casarreal o Pedro Sánchez quieran formular en este medio. Dejo 48 horas abierta la posibilidad. Si una sola de las afirmaciones que he sostenido no fueran ciertas, os brindo la ocasión. Y aquí Tajea es decir pone a la Casa Real las cuentas de la Casa Real y las de Sánchez Castejón o sea Pedro Sánchez Jaime del Burgo marzo 4 del 2024. Ese es el último tuit de Jaime del Burgo. El último tuit. Y aquí algo sucedió, algo apareció y se borró Jaime del Burgo de Twitter. Ya no hay Jaime del Burgo. Ya no hay. No hay ningún tuit. El señor desapareció absolutamente. Se evaporó, se volatilizó. Jaime del Burgo, foto de su desaparecido en Instagram. Esta es una de las últimas fotos de Jaime del Burgo en Instagram. cuando todo era felicidad para él en redes sociales. La gran pregunta es qué ha pasado. Hay cuatro opciones. ¿Cuáles son las cuatro opciones que mencionan acá? A ver. ¿Lo ha borrado todo del Burgo por propia voluntad? ¿Lo han obligado a borrarlo? ¿Es obra de hackers del CNI o de presiones de zarzuela a Elon Musk y a Mark Zuckerberg, dueños de Twitter e Instagram? La respuesta más evidente es la segunda. Lo ha borrado él, pero obligado por zarzuela y Moncloa. La prueba es que no ha cancelado su cuenta de Twitter, solo ha borrado el contenido, incluso la foto o la descripción del perfil. Solo conserva la ubicación, Londres, donde reside y el nombre Jaime del Burgo. No ha cancelado la cuenta porque perdería los 35.000 seguidores que ha acumulado y son su único patrimonio en todo el asunto. En todo el asunto Leticia. Sin ellos no sabe a quién dirigirse cuando anuncia un libro, una amenaza o un insulto. Todo parece indicar que el famoso libro que tenía que autopublicarse sobre Leticia nunca verá la luz. Lo han convencido. Qué mejor de lo que lo publique. O mejor dicho, qué mejor de lo... Bueno, esta nota está mal escrita porque no a veces... Lo han convencido que mejor de lo que lo publique. Lo han convencido que mejor no lo publique, será. Ya, ya está. Meo raro escriben. Y aquí aparece la foto, ¿no? La foto de Jaime del Burgo y Leticia en el 2011, allí cuando se estaban prodigando a amor. Jaime del Burgo parece bastante más joven, por cierto. Sin redes sociales del Burgo no tiene nada. Toda la prensa lo ha silenciado y él ha insultado a los pocos que explicaban el adulterio de Leticia que sigue siendo una verdad que conoce todo a España. Este escándalo no lo podría o no lo podrán tapar nunca. El amante de la reina se ha aislado hasta creer que amenazar a Moncloa y Zarzuela con una cuenta atrás le saldría bien. Poner un ultimátum de 48 horas y desaparecer cuando han pasado las 24 horas es hacer mucho el ridículo a quien han asesinado es a su ego. Bueno, bueno, bueno. Y sí, aparentemente pues la primera víctima de toda esta situación es el ego colosal de Jaime del Burgo que aun cuando haya destapado algunas cosas que eventualmente pueden ser ciertas del Burgo no deja de ser bastante ególatra y obviamente pues estar respirando por la herida luego de todas las cosas que han ocurrido. Muy bien, déjame tus comentarios, quiero saber qué es lo que opinas al respecto. Yo creo que lo que está ocurriendo aquí es simple y llanamente que Jaime del Burgo está haciendo una suerte de campaña de intriga. Yo no creo que realmente que lo hayan presionado siquiera de ningún lado. No creo que Zarzuela esté en esa... Él ni siquiera vive en España a menos que le tengan algo pero no sé no sé si se mueven así las cosas allá también. No lo sé. Muy bien, déjame tu comentario, suscríbete al canal si no estás suscrito y activa la campanita y regálame un like que no te va a llegar a la pobreza ni a mí a la riqueza y que te pueda avisar cada vez que subamos nuevo contenido por acá. Nos vemos en el siguiente video. Mucha suerte, pase bien, cuídense.